Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las razas Por favor no me insistes, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí